Gente, vamos a probar el spawn imposible de Project Zomboid. Mi personaje es Rick Grimes. Me vamos a spawnear en el mismísimo hospital de Walking Dead. Chau, na' ver. Ahí va. El mismísimo hospital de Walking Dead. Ven que dice Rick Grimes. Facherísimo. Ya, o sea, ya empezó y ya tenemos que empezar a hacer cosas. Porque spawneas estas en bolas. Lo único que tenés es la bata de hospital. Unas chancletas y unas cerillas. Y el hospital en el que spawneas está lleno de zombies. Pero llenísimo, eh. Y estamos en el medio de la nada. Estamos ahí en la zona militar de Snake. El objetivo es muy fácil. Spawnear y escapar. Fácil no es. Es muy difícil. Es muy, muy difícil. Lo intenté hace tiempo y no me lo pude pasar. Ahora van a ver. Diría que ni vale la pena al menos no empezás con lastimaduras y cosas así. Como Rick en la serie. Entonces acá es la primera camilla y ya están escuchando que hay zombies ahí, ¿no? O sea, están escuchando la cantidad de zombies que hay, ¿no? Pero hay muchísimos zombies. Para mí este spawn es el spawn más difícil de Project Zomboid. Para mí es imposible este spawn. Es completamente imposible. Yo no soy capaz de pasármelo. La vez que lo probé, no fui capaz de pasármelo. Claramente pelear con los zombies no es una opción. Claramente. O sea, no estoy ni pudiendo pelear. No, no, no puedo salir. No, no estoy. No puede salir de la habitación inicial. Me mataron 6-0. No puede salir de la habitación inicial. Y tenemos que escapar del todo. Esto va a ser difícil. ¿Ven? No vale ni la pena lutear porque literalmente no llegué a salir. Podemos esta vez ir corriendo. A ver. Así ven un poco el hospital porque a lo mejor ni lo conoce el hospital. Así que voy a correr un poco. Ven que hay muchos zombies. O sea, hay muchos zombies. Acá hay una puerta. La mayoría de las puertas están bloqueadas con camillas. Así que ni siquiera me puedo meter en muchas habitaciones. Me puedo meter acá, por ejemplo, pero voy a estar lleno de zombies. No, de hecho está vacía. Pero ahora yo estoy completamente encerrado. Lo que puedo hacer es cuando se meten los zombies rodear el escritorio. Pero probablemente no me salga. O sea, estoy encerradísimo ahora. ¿Puedo salir? Pude salir. Pero para acá tampoco hay nada. No puedo pasar porque hay una camilla. ¿Entienden? ¿Entienden? ¿Entienden el chiste un poco de...? La magia es esta. ¿Hay un camino? Sí. Un camino hay. Hay que desarmar algunas camillas. Buscar alguna habitación que tenga una escalera. Una ventana abierta. Porque encima la mayoría de ventanas creo que tienen rejas. Quizás una forma de acceder al techo. Es un quilombo. Van a ver que es un quilombo. Es realmente un quilombo. No tengo una sola arma. Miren. La habitación. Bueno, mira. Tuvo la suerte que esta vez me pongo una bolsa. Pero ¿para qué quiero una bolsa? Me pongo una chaqueta, por ejemplo. Pero es que ni vale la pena lutear. Porque la única forma de salir es evitar a los zombies lo más posible. Puedo intentar equiparme un poco. Me pongo un poco de ropa. Me doy un par de capas de protección. A lo mejor tenés suerte y adentro del hospital te espanea un zombie policía. Un zombie policía lo podés matar y llevarte una tonfa, por ejemplo. Pero es que la mayoría de veces ni vale la pena matar a los zombies. Porque es que son tantos. Y no tengo armas. Son tantos. Y los pasillos son tan estrechos. Los que matar a los zombies no sé si es una idea o una opción viable realmente. No creo que lo sea. Creo que es correr. Primero busca. Es como un roguelike. Te morís un par de veces. Buscas el camino. Cuando encontrás el camino intentás progresar lo más posible. Porque hay un camino para escapar del hospital. Ven a correr. Hay un camino para escapar del hospital. Hay una forma de escapar. El tema es saber cuál es la forma. Esto, por ejemplo. Si yo me meto acá. Claro, a veces esta es otra habitación que no tiene camino. No tiene ventanas. No tiene nada. Podemos intentar lootear algo. Pero es que no va a haber nada de interés. El loot que hay en un hospital es analgésico. Vendas, cosas de hospital. Armas no va a haber. Esto asumo que es el mismo tipo de habitación. Sí, de hecho es peor. Ok. Ok. Un poco de progreso. Pero ahí me morder. Pero ahí podemos pagar al menos. Mirá. Ven, ahí hay una ventana por fin. Ahí hay una ventana. El tema es que para llegar a esa ventana tengo que hacer magia. Ah, estoy en un primer piso. Si me tiro no me rompo una pierna. O sea que esa ventana puede ser una buena opción para escaparse. El tema es que. Claro, abajo hay zombies. También. Me van a acorralar de vuelta. Me van a acorralar de vuelta. Ok. Vamos a intentar revisar nuevamente. Ah, no, no, no. Dejame pasar, por favor. Ok. Ok. Estos puede que ya los pierda acá. Pero ahora tengo todos estos. Paso por acá sin tropezarme. Me tropecé, pero no me morí. Ok. No, pero ves. Me rasguñé el pie. Ves, me tropecé y me rasguñé el pie. Si me rasguñé el pie no hay chance. Te rasguñás el pie y cogeo. Si cogeo. No, no. No puedo escapar de los zombies. ¿Quieren que intentemos pelear? Dime, es que claro, encima estoy en sandalias. Se me ocurre que podemos hacer una tramoya acá. ¿A qué me refiero con alguna tramoya? Me refiero a, por ejemplo, usar las camillas del mismo hospital para... Hacemos alguna especie de circuito. Por ejemplo, se me ocurre. No podemos probar. Hacer alguna especie de circuito. Tipo así. Entonces los zombies entran y tendrían que hacer así. Y yo les puedo dar la vuelta. Matame el zombie. Al menos me llevo una zapatilla, boludo. Ay, la puta madre. Sin querer correr y limitar. Eso fue un miscliculo. Eso fue un esquilillo, ¿no? Eso fue un poco esquilillo. Pero mira, con una barricada al menos a lo mejor podemos hacer algo. Mira, me voy a vestir estos zapatos. ¿Saben qué podría hacer? Oh, exponieron menos zombies esta vez acá. Ahora hay más zombies allá seguramente, pero hay menos acá. Puede que podamos usar eso a mi favor, ¿eh? Usar las ventanas. Tienen rejas, pepe. Si no me tiraría. Pero mira, podemos usar esta barricada para ir matando los zombies de a uno. Si me vienen muchos, pego la vuelta y me voy. Pero sigamos haciendo un poco así. Ojo que la de hacer la barricada no me disgusta. El tema es que, claro, ¿ves? Ahora son cinco. Y yo no puedo pelear con cinco. Amele. Se me ocurrió que me podría llevar una camilla en el inventario. Me puedo llevar una camilla en el inventario. Y de última tapar algo, si me dan un poco de tiempo. No sé si quiero encerrar. A ver, ¿puedo meter un par de gritos? Pegar gritos es un poco una locura. Pero si puedo acumular unos zombies acá adentro. Ya me los saco de encima. A ver. Ay, no llegué a cerrar la puerta. Qué pena. No, no. Decime que no me arrastre. Ay, te rasguñaste el pie, ¿no? ¿Ves? Se rasguñó el pie, el boludo. Ok, vamos a entrar acá. Ahí ya está la ventana abierta. El tema es que no hay forma de... Ven, la ventana tiene rejas. No hay forma de llegar a esa ventana abierta y desarmar. Estos tropiezos y de larga. No es solo llegar a la ventana. Es llegar a la ventana y desarmar las camillas y tirarme. Y sobrevivir la caída. A ver, iría con un poco de sobrepeso. Podría ir en bolas. Yo también te voy en bolas. Ah, no. 15 por cada parte. 30 en total. No, no, no. No hay chance. No hay forma de que yo esté corriendo por ahí con una camilla alimentaria. Con 30 kilos. Y que el policía tenga una tonfa. Mirá, ahí se tiene un destronillador, por ejemplo. Espera, ahora tengo 5 zombies. Y yo no puedo pegar con 5 zombies. No, la silla no tiene hitbox. Entonces la silla no me sirve. No puedo tablarar nada con la silla. Esta habitación me gusta. ¿Me dejan entrar? Esta habitación me gusta. En esta habitación se puede hacer algo. Pasa que si me rompen la puerta. Una tele podría ser. Le ponemos una tele en la puerta. Es una casilla. No hay chance, ¿no? Ok, no me rasguñé el pie, ¿eh? No. ¡Ay! Venía bien. Pero no, ves es que tengo todos estos... Ese tiene una escopeta, boludo. Ve, yo llego hasta acá. Pero ahora llegué hasta acá. No, tengo que... Tengo que quitar esta camilla. Mirá todo el tiempo que tardo en quitar una camilla, boludo. O sea, tengo que llegar hasta ahí. No puedo pasar por acá. Se te va a quitar esta camilla. Y después esta otra camilla. Y después tirarme. Tengo que sacar dos camillas. Entonces, para sacar esas dos camillas tendría que atraer a todos los zombies de este pasillo. A una habitación. Pero aguanta la puerta a golpes de 20 zombies. No lo sé. ¡Qué difícil! Ahora vamos a probar de vuelta la táctica esta. Dios mío. Qué difícil que poner muebles en este juego. Ahí. La mesa tiene hitbox. Vamos a agarrar la mesa también. ¿Cuánto pesa la mesa? De hecho, me podría llevar una mesa. La mesa pesa solo que 5, ¿eh? No tengo sobre. De hecho, me podría llevar dos mesas. Puedo poner la tele solamente para hacer... Entonces, alargar lo más posible esto. Voy a poner unos gritos. Si tengo 5 segundos para sacar una camilla, no me rompas la camilla. Con sacar una camilla, ya lo cuento como victoria. A ver si puedo... ¡No! ¿Por qué le pegó al del piso? ¿Por qué le pega al del piso? Eso no es culpa mía. Perdón, pero eso no es culpa mía. ¿Por qué le pega al del piso? ¿En qué situación le pegás al del piso? No sé por qué hizo eso, la verdad. Pero bueno. ¿Por qué le pegó al del piso? Qué oscuro que está, ¿eh? Ok. Ok. Por favor, correte. ¿What? No sé qué pasó ahí. Ok. Ok. ¿Qué hago? No. No hay chance. Es que no hay chance. A menos que... Ok, se me ocurre una idea. Se me ocurre una idea, pero va a ser muy difícil. De alguna manera, podemos atraer a todos estos zombies a este otro pasillo. Sin que de alguna manera me maten y los logro evadir y pasar este otro pasillo. Mientras los zombies me empiezan a seguir, yo abro esto. Eso creo que es un bug. Creo que es un bug. Creo que lo acabé de mencionar en el chat. Creo que no va a haber zombies ahora. Sí, efectivamente. Efectivamente. Esto pasa a veces. Esto pasa a veces. Puede ser que exista la posibilidad que te suene la alarma en el edificio y que no haya zombies en el edificio. No sé por qué pasa esto. ¿Cuántos serían todos? No lo sé. Pero mientras vengan por acá, como esa pelotuda no, que se quedó ahí colgada con una pelotuda. Claro, pero no. No, no, no. O sea, son un montón. Acabo de pasar por el medio de una camilla que no sabía que podía pasar. Ok. ¿Y ahora? Claro, están todos esos ahí. Igual no son tantos, ¿eh? No, pero mirá dónde hay zombies, boludo. No, es que no hay forma. No hay forma. Podemos intentar ir para abajo, a ver si puedo atraer zombies allá. Podría intentar llevarme los zombies para acá. Dios, cómo me gustó eso. Y a lo mejor ahora tengo un poco más de espacio. ¡Ay! Poronga esa, boludo. Poronga esa. Pero a lo mejor esa no es mala, ¿eh? Me los traigo para acá abajo y los encierro acá. Entonces todos los que están acá no están. Entonces ahí me traigo los de arriba. Voy a gritar. Me los llevo a este otro pasillo. ¿Qué pasa si saco esta camilla? No sé qué habrá en esa camilla. Ah, no voy a poder pasar, ¿no? ¡No! No puedo cerrar la puerta, boludo. Ah, me rompí el pie, ¿no? ¿Entienden la idea? No, pero es que me siguieron. No, no hay chance. A ver, vamos a investigar un poco por acá. Acá hay una puerta. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Me están golpeando acá. Y no sé si fue buena idea esto, ¿eh? Pero no me disgusta esta habitación porque tiene mesas. Acá hay otra puerta, ¿ves? Ah, esta tiene ventanas. Qué poco me gusta el hecho de que tenga ventanas. Pero ¿ves? Tiene una mesa. Y que tenga una mesa. Me sirve para hacer esto. ¿Ves? Esos ya se quedaron ahí. No, te tropieces. No, porque hay zombies acá adentro. Qué mal. Ay, qué mal. Ay, qué mal. Ah, no sé cómo salió vivo. No, no tengo. No tengo. Ah. Quizás ahí podría haberme ido para arriba y desmontar esta camilla. Esta camilla me llama la atención. Ah, bueno. Che, aprovechamos esto para investigar. O es un montón. Está mal. Si hago esto. Si está mal. Bueno. Ay, mentira. Me mordiste con Bluetooth, hijo de puta. Pártela acá. Oh, shit. Me mordió con Bluetooth, boludo. Es que no llego, ¿ves? Es que no llego, ¿ves? Acá. Es que no llego. O sea, no, no, no hay chance. No llego. ¿Cómo puedo hacer para tener tiempo suficiente para abrir esto de acá? Sí, pasa que ahora volvemos a lo mismo. Porque llego a este pasillo y este pasillo sigue estando lleno de zombies. ¿Sabes lo, tío? No sé cómo pasármelo, gente. No sé cómo pasármelo este desafío. No sé cómo pasármelo. Ah, no sé. No sé si tengo la capacidad de mi mente para pasarme este desafío. No sé cómo hacer. Esta habitación me gusta, boludo. No, ¿por qué me exponearon zombies en esta habitación? Me cagaste, hijo de puta. Me cagaste por completo. Me cagaste por completo. ¿Cómo me vas a exponear zombies en una habitación que nunca había tenido zombies? Ahí me cagó el huevo. Quiero llegar a esa camilla azul, boludo. No paso, pasé. No quería venir para acá, pero la vida me llevó hasta acá. La vida me trajo hasta acá. No, no llego. Ah. Mirá la fila de conga de zombies que hay. Esa fue buena porque acá arriba quedó despejadísimo. Si podemos hacer exactamente lo mismo, pero con 10 segundos más de dar vueltas acá. 10 segundos más. Había un par de zombies que habían quedado acá, 2 o 3. Con que quede un zombie acá arriba ya no me da tiempo. Claro, tengo que subir lo suficiente como para pegar toda la vuelta. Ahí dejé pasar un rato. ¿Qué pasará ahora? ¿Dónde estarán los zombies? ¿Más dispersos? Definitivamente. Me molesta que a veces haya zombies en la habitación y a veces no. Porque no me dejas diseñar un plan bien concreto porque a veces me metes a esos zombies donde no suele haber. ¡Ay, boludo! Ok, estoy vivo todavía. ¡Girá! No, 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 ¿qué es eso? No puedo ver. ¡Abrí la puerta! Tienen rejas. Pero tenemos una, dos, tres puertas más para revisar. Está buena esta sala. Parece como una sala de conferencias, ¿no? Las ventanas tienen rejas. Pero hay tres puertas más para revisar y a lo mejor alguna puerta dentro de esta sala. ¿Ves? ¿Por qué no rotaste la puta, Camille? Es como que a veces el botón funciona bien y a veces funciona bien o mal. No te tropieces. Te vas a tropezar. Te conozco. Eso es que sos tontísimo. Perdón, gente. Me voy a aprovechar. Les pido mil disculpas. A lo mejor me siento mal después. Pero es que ya llevamos muchos intentos. Bueno, tengo los huevos llenos. Quiero revisar. Estas habitaciones no me sirven de un choto, boludo. Esas tienen rejas. A ver si lo pensás. Deleitense, joder. Siento que esperar. Eso me dio un poco de vergüenza, ¿no? Obviamente. Qué tipo azul, bro. No te tropieces. Estás bien. 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 No estás bien. Puede que no pueda. Ay. Ay. Qué feo. Me metí sin querer acá, boludo. No me quería meter acá. Qué feo. Vos podés. Vos podés. Sigue largo. Sigue largo. Estás bien. Estás bien. Estás bien. Estás bien. Confío. No. 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 La próxima vez que emita una palabra por mi boca. La próxima vez que esboce un sonido por mi barganta. Voy a estar afuera del hospital. No. 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 Corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Por tu vida, corre, por tu vida Corre Corre flaco, me tiro en pata Hermano Chao, chao, chao Chao FIDAL Chao FIDAL Chao hospital Chao hospital Chao hospital Bueno, a ver, ahora pasa The Walking Dead, ¿no? Yo camino un par de calles, de repente Me cruzo un zombie y me desmayo Me salva Morgan y su hijo Morgan me ayuda, me cuenta lo que está pasando Me cuenta que hay zombies Esto es una puticia en marmería, por cierto Me cuenta que hay zombies, el hijo se le muere Nos separamos, le doy un walkie-talkie Llego a una ciudad arriba de un caballo Veo un hospital, pienso que voy a encontrar a mi esposa Resulta que doblo en una avenida Con mi caballo y que hay 700 zombies, ¿qué hago? Me meto en un tanque Me meto en un tanque y digo, voy a morir, estoy en un putísimo tanque ¿Qué hago en un tanque? Rodeado de zombies Y de repente un chabón así carismático me manda Por un walkie-talkie, un whatsapp y me dice Che, estoy afuera, tenés un par de zombies afuera Yo, fue a flaco, ¿me podés ayudar? Sí, tirá una granada joya, tiro la granada Me voy corriendo Resulta que el muchacho Tenía un grupo, ese grupo Me llevan de vuelta a su campamento y resulta ¿Quién está ahí? Mi esposa, mi esposa y mi hijo Todavía están vivos Una locura, boludo No, y encima, claro Y encima mi esposa se está cogiendo a mi mejor amigo Tanto mi esposa como mi mejor amigo pensaban que estaba muerto Y entonces se pusieron a coger Ay, qué sé, hijo de puta Después resulta que mi mejor amigo me intenta matar Y encima mi hijo tiene una bala en el pecho El desafío era escapar Escapé Ya, ahora es una partida normal No me voy a jugar una partida normal porque ya tengo mi partida de Project Sunway Yo creo que los jejes lo ameritan Podemos dejar esta partida como final abierto Mirá que facero, boludo En chancletas y en jeans Con unos aviadores Pegándoles escopetazos a zombies En el medio de la calle Recién escapado de un hospital Me quedé sin balas Yo voy a contar esto Como una absoluta victoria Nos hemos pasado el desafío Rick Crimes Es verdad ¿Cuántos intentos tomó? 32 Bastante Nos vemos pronto Subtítulos 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 Subtítulos